El rey de los ojos, aunque parezca un calor y quiero arrojar Pero si no tengo amor, no puedo evitar perder Por eso soy, de los tontos el rey Soy una piel, sin preocupaciones Y ahora necesito a alguien que caer No he buscado tan orgullo, porque sé que no tengo fin Yo soy de los tontos el rey De los tontos el rey Por tu amor, que mi amor, déjame ver Y yo nací, sin una buena idea Tan solo de divertir, sin nada hay que creer No he buscado tan orgullo, pero si no tengo fin Pero ahora soy, de los tontos el rey Saber a los tontos el rey Por tu amor, que mi amor, déjame ver ¡Dale, duro! Por tu amor, que mi amor, déjame ver Y primero, en los tontos, de los tontos el rey ¡Gracias! ¡Gracias!